Seguro que es obligatorio y la empresa de seguros es la Joy, con lo cual le hace pasar por un reconocimiento médico muy exhaustivo. Era imposible, imposible que nadie le diera un ok a ese cuerpo para 50 conciertos. Entonces, ahí sí que hay, y paso al siguiente, hay un problema económico que tiene Michael Jackson. Desde el 2005, ¿os acordáis cuando él se enfrentó a todos los juicios por abuso sexual de menores, etcétera? Por cierto que salió bien absolutamente de todos los cargos que se le imputaban. Él lo que pasa es que se arruina, él queda sin dinero, se queda además anímicamente destrozado. De hecho, yo creo que su bache de salud empieza por eso. Entonces, ahí hay un abuso muy colectivo, muy colectivo, empezando por la discográfica, que sabía perfectamente que él no estaba en condiciones de hacer todos esos conciertos. Además, yo creo que él sella de alguna manera, voy a decir entre comillas, su propia muerte el día que él dice que van a hacer sus últimos conciertos, porque él sabe que no va a poder hacer más, no va a poder hacer más. Pero ahí hay muchos intereses, ya no solo de la discográfica. Michael Jackson tenía deudas, tenía unas deudas por valor de unos 350 millones, que es bastante en el momento en el que él muere. Pero si te digo que hace un año o dos, Michael Jackson, que la mayor parte de los años es el artista muerto, que más dinero ingresa, ingresó 400. O sea, Michael Jackson lo estrujaron, pero también es cierto, lo estrujaron en vida, pero también es cierto que valía más muerto que vivo. Bueno, eso ha sido así, quiero decir, él murió con deudas y en menos de un año ya estaban todos sus herederos cobrando muchísimo, muchísimo dinero, por los derechos, por la discográfica y por supuesto la discográfica, porque la gente ya se puso, bueno, pues en la compra de discos, en descargas, en todo. Es decir, fue y sigue siendo un artista que sigue ingresando a las arcas muchísimo, muchísimo dinero, mucho. Y solo hay que ver el día en que él fallece, cuando, para empezar, todas las cosas que se recogen en esa escena de la muerte están contaminadas, porque a él se le llevan sobre las 11 de la mañana y ahí desde las 11 hasta las 7 de la tarde que llega la policía, todo el mundo está, o sea, pasa el personal de servicio, pasan los de seguridad, la ambulancia llega allí, o sea, llegan todos. Y lo más llamativo o lo que para mí me resulta como más conmovedor o doloroso es que llega su familia con una furgoneta y cogen cosas de allí. Me imagino que cosas de valor y se las llevan. Entonces, claro, cuando llega la policía, primero estamos viendo, pues, de alguna manera que nada más morir el hermano, nada más morir, bueno, pues van allí en lugar de dirigirse al hospital donde está el cuerpo de su hermano, porque la muerte no se firma hasta, o sea, en el hospital no se dice hasta las 2 más o menos. De mediodía yo te estoy hablando de hora española. Ahí tenéis que restar 6 horas. Ahora, Concha, sí, el hermano, perdón. Sí, sí, y entonces los hermanos, pues resulta muy llamativo que en lugar de desplazarse hacia donde ha ido su hermano, que ha muerto, pues, en teoría, sorpresivamente, bueno, pues, se van a la casa para recoger y con lo cual contaminan, además, muchísimo más la escena, porque ya no es solo contaminar, sino que la jeringuilla había dos, la que se le había suministrado, la hidratación, a la que se sometía, como he dicho antes, todos los días, sino que desaparece lo que sería el arma homicida, ¿no? O sea, la jeringuilla con la que se ha suministrado el Propofol. Claro, ahí no se pueden sacar muestras, ahí no se puede sacar nada, porque evidentemente ha desaparecido. Y yo creo que esto está muy vinculado con Conrad Murray, que le condenan a 4 años de prisión, pero no llega a cumplir, porque en cuanto entra en la prisión resulta que hay hacinamientos, es decir, que la cárcel está muy llena y a él le dejan salir. O sea, nunca llegó a cumplir esa condena, muy pocos días. Y eso es muy significativo, porque es que de alguna manera, aunque sea involuntariamente, había provocado la muerte de, pues estamos hablando de Michael Jackson. Y en cambio, pues bueno, al final todo acaba quedando en preguntas sin respuestas y en muchísimas lagunas, claro. Y muchísimas preguntas que nos hacemos además, Concha, por las declaraciones de la Toya Jackson, por las declaraciones también del hijo de Michael Prince, que aseguró que Michael Jackson recibe una llamada telefónica y grita, me van a matar, amenazas que comenta la Toya acerca de la disquera. Oye, muchas cosas, como tú dices, quedaron en lagunas, en comentarios, en habrá sido una conspiración para acabar con el rey del pop, habrá sido realmente un accidente, pues que al final, bueno, es homicidio, ¿no?, de parte de Conrad Murray, pero sí quedan muchas cosas en el aire, ¿no?, y sobre todo con estas declaraciones de la Toya y de Prince. Sí, sí, Valeria, pero esto es lo que al final, es que lo has dicho perfecto, es que al final, cuando los informes oficiales, que es lo que yo normalmente reviso, cuando el caso es muy popular o muy dudoso, y pues es evidente que ahí, pues ya solo con lo que te he dicho, de la condena del médico, quien se supone que ha provocado la muerte, ya tenemos que decir, la versión oficial continúa siendo la misma, pero es evidente que las pruebas y las nuevas investigaciones que se hacen periodísticas no dan ese resultado, y como bien dices, bueno, su hijo, esto es llamativo, esto que acabas de comentar es muy, muy importante, porque sucede horas antes del morir, horas antes de morir, él sube, porque recibe una llamada, sube a la planta de arriba de su casa, recibe esa llamada, y baja por las escaleras muy, muy nervioso, muy nervioso, y baja corriendo y diciendo, me van a matar, me van a matar, me van a matar, y no consiguen sacarle nada más, pero es que ya hacía tiempo que le estaba dando señales, porque con su hermana La Toya también había tenido conversaciones, y bueno, su hermana La Toya es que yo creo que, claro, públicamente lo ha dicho, pero lo que a mí me resulta más llamativo son estas declaraciones de su propio hijo, porque además las hizo en el juicio, las hizo en el juicio, que estaba la cosa mucho más reciente, y yo lo puedo hasta visualizar, ¿qué recibiría este hombre en esa llamada? Estamos conversando con Concha Calleja, y exacto, lo que está diciendo Concha, ¿qué recibiría Michael Jackson en esa llamada para bajar corriendo las escaleras de su casa, gritando, me van a matar, me van a matar? Pues yo creo que en el libro Objetivo Michael Jackson, la conspiración que acabó con la vida de la estrella del pub, Concha, pues hace un análisis mucho más profundo de toda esta conspiración, pues porque ella, periodista de investigación, además, pues muy, muy, a ver, ella es muy objetiva cuando se trata de documentos, de investigaciones, y por eso me encanta que la tengamos aquí en el programa hablando acerca de esta teoría conspirativa, porque ella busca los documentos, ella tiene acceso a esos documentos, y es por eso que escribe estos libros, lo mismo lo conversamos, te recuerdas, Jorge, con el caso de Lady Di, que pues llegamos a la conclusión de que efectivamente algo pasó, igual que en el caso de Michael Jackson, sobre todo esta parte, ¿no? el me van a matar horas antes de la muerte de Michael Jackson, antes de recibir esa llamada, y pues luego lo que todos supuestamente conocemos, y pongo comillas porque realmente no sabemos lo que pasó. Eso es, le agradecemos muchísimo a Concha, que creo que perdimos la conexión con ella, pero bueno, definitivamente había muchos intereses de por medio alrededor de Michael Jackson, y alrededor de esos conciertos, así que bueno, hay todavía mucho que indagar, y ojalá algún día se pueda conocer la verdad de este fallecimiento. Pero gracias a Concha por habernos ayudado a indagar más en este tema, nosotros vamos a escuchar algo de música, en la próxima parte vamos a conversar con Ligia Velázquez, sobre esa línea entre hacer periodismo gastronómico y tener credibilidad, saber cuándo hay que recomendar las cosas, más allá de que puedas tener una contratación con algún restaurante o algún nuevo servicio. Así que bueno, vamos a escuchar música. Ahora ya lo sabes, pero shhh, no le cuentes a nadie los archivos ocultos. Cristóbal Jiménez interpreta el tema en género pasaje al Caraván Compañero, compuesto por Pedro Felipe Sosa Caro, lo escuchas por Onda, la superestación.